Para entender esta situación que estamos hablando de la mega minería, es que vamos a tener una conversación con Mariela Flores Torre, ella es concejala del Partido Municipal por Trelew. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, y bueno, queríamos preguntarte en primera instancia de cómo lo vivió el pueblo de Trelew y Chubut estos días, con la derogación de la ley. En este caso, Chubut había llevado adelante una iniciativa popular que es algo que está previsto en nuestra Constitución Provincial y que faculta a la ciudadanía a que cumpliendo con el 3% del padrón electoral, con la cantidad de firmas de un 3% del padrón, pueda presentar proyectos de ley a lo que es la legislatura de la provincia de Chubut. Y bueno, el pueblo chubutense ya en el 2014 presentó su primera iniciativa popular, la cual fue traicionada por los y las legisladores de esa época, y nuevamente en el marco de la pandemia, en el año 2020, entre marzo y septiembre, también volvimos a presentar la segunda iniciativa popular, la cual fue encajonada en el mes de mayo del 2021. Y por el contrario, fue alentado el proyecto impune, inconsulto e ilegítimo del gobernador Arcioni, que era el proyecto de zonificación, que fue puesto por la ventana el 24 de noviembre de 2020, y tuvo el nombre de proyecto 128, el número 128, en tanto que la iniciativa popular nuestra era el número 129, y todo el mundo sabía que nosotros la estábamos llevando adelante, porque estuvimos seis meses buscando más de 30.900 firmas, cuando entendimos que ya cumplíamos ampliamente con el 3% del padrón electoral, presentamos, y ahí, metida por la ventana, metieron el proyecto de zonificación. Y como describí recién, esto fue en noviembre del 2020, y por lo tanto ya en diciembre cierran la sesión, el periodo legislativo, y en diciembre del año pasado se resolvió que los dos proyectos, el impune de Arcioni y el popular ilegítimo de la ciudadanía chubutense, iban a ser tratados en el 2021. Al nuestro lo encajonaron, y al de Arcioni lo trataron de meter, un año después, de una manera tramposa, ilegítima, y dando la espalda al pueblo. Y así, habiendo fraguado nuevamente nuestra iniciativa popular, y además haber alentado un proyecto impune, el pueblo salió a las calles, ejerció el derecho a la protesta, y más aún el derecho a la rebelión, cuando se rompe el contrato electoral, porque también el gobernador Arcioni, que alienta a las mineras y a las multinacionales, era un gobernador que en su campaña política electoral había llegado planteando que estaba en contra de la megaminería, y quienes lo votaron, creyeron que estaban votando a alguien que no iba a traicionar eso. Sin embargo, él violó el contrato electoral, violó dos iniciativas populares, y por lo tanto la ciudadanía chubutense, al ver que el 15 de diciembre pasado, se dio lugar a la ley de derogación, salieron a las calles y fueron seis días, siete días de extrema movilización, de una feroz represión, feroz y criminal represión por parte del ministro de Seguridad, Leonardo das Neves, a cargo del gobierno de Arcioni, Arcioni mandando a su brazo armado, a través del Ministerio de Seguridad, a reprimir a la gente, y a pesar de la fuerte represión, y a pesar de la fuerte lobby minero, de campañas como salir a pedir que se presenten currículum vitaes para empezar a trabajar en una provincia y en ciudades como Trelew o Rawson, que tienen un nivel de desocupación alarmante, jugaban con el hambre de la gente, y a pesar de eso, con mucha dignidad, el pueblo salía cada día más a la calle. Y así, lo dimos vuelta, y el día de ayer, en una jornada histórica, los legisladores, por unanimidad, resolvieron la derogación de la ley, y el día de hoy, durante la mañana, el gobernador Arcioni le dio promulgación. O sea que ya está promulgada, pero no dieron tratamiento a nuestra iniciativa popular. Entonces, el gobernador dice, y cumplió con la derogación de esta ley impune, pero hace una apuesta, como bien decías vos en la introducción recién, hace una apuesta a un plebiscito. Y nosotros, nosotras ciudadanos chubutenses, no necesitamos, porque nosotros ya venimos plebiscitando esto hace 19 años. Venimos diciendo, en un plebiscito cotidiano, que no es no. Y en todo caso, nuestra estrategia es la de la iniciativa popular, porque es desde abajo. Es algo que ponemos los ciudadanos organizados, y no un plebiscito que lo propone el gobierno o los legisladores. Entonces, no vamos a permitir que intente hacer demagogia con un tema, intente asentar que él es alguien que escucha a la gente cuando en realidad nunca escuchó, y no vamos a dar lugar al plebiscito, porque nosotros vamos a seguir peleando por una iniciativa popular que dé un marco regulatorio prohibitivo a la exploración y a la explotación de la megaminería en nuestra provincia. Mariela, ¿por qué crees vos que presenta esto del plebiscito? ¿Él considera que tiene alguna chance de ganarlo después de todas las manifestaciones y todo lo que hubo en estos días? ¿Por qué crees que lo hace? Hay muchas cosas para decir. En primer lugar, uno de los distritos más grandes en términos electorales o más población es el distrito de Comodoro Rivadavia, donde es Arcioni, el gobernador, y donde muchos de los diputados que votaron defendiendo el proyecto de zonificación también son de Comodoro. Y ellos saben que Comodoro es un pueblo minero, lleva adelante la extracción de petróleo, la fractura hidráulica hace más de 100 años y por lo tanto entienden que ahí van a tener un voto seguro. Es la ciudad más grande de Chubut. Luego, con el hambre y el abandono histórico que el gobierno tiene hacia la meseta del Chubut, una meseta muy deteriorada, muy abandonada, con falta realmente de atención a la población, creen que vendiéndoles espejitos de colores, cosa que no va a pasar porque no pueden subestimar a la meseta del interior del Chubut, a su población, pero creen que por ahí pueden llegar a tener votos a favor en un eventual plebiscito a favor de la minería y después, por supuesto, con los millones y millones que ponen las multinacionales para llevar adelante estos emprendimientos, estarán pensando que pueden comprar voluntades. Entonces, el plebiscito en la estrategia de Arcioni le permite presentarse como la salida elegante donde va a buscar un voto de la ciudadanía chubutense. Pero nosotros y nosotras proponemos por el contrario, no queremos decir si megaminería sí o megaminería no, porque nosotros ya dijimos no. Nosotros lo que queremos, no queremos plebiscitar eso, porque ya hace 19 años lo estamos diciendo, nosotros lo que queremos es una ley que le dé un marco regulatorio prohibitivo directamente y por eso insistimos en la iniciativa popular, porque ahí en nuestra iniciativa popular está el proyecto de ley que plantea todas las sustancias que no queremos que se usen en nuestro territorio y además queremos ampliar la 5001 que es producto de la lucha de Esquel del año 2003 que es nuestra ley que prohíbe la megaminería y la 5001 plantea que está prohibido el uso de cianuro y además plantea que está prohibida la explotación pero no alcanza a lo que es la exploración y nosotros y nosotras con la iniciativa queremos ampliar a otras sustancias contaminantes y tóxicas y además queremos ampliar a la etapa de exploración de modo que no puedan estar las empresas por aquí explorando entonces como verás la idea de acción es jugar con la carta de hacerse el democrático a través de un plebiscito porque suena bien pero realmente nosotros y nosotras no queremos avalar eso y queremos poner en valor nuestra iniciativa popular que sería la tercera vez que la presentaríamos porque las dos veces anteriores fue injustamente fraguada ¡Gracias!